en comunicación, Bici, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, como ya ha anunciado, se acerca el Día de los Padres y como es costumbre, nuestras unidades artísticas también se insertan en todas estas fiestas. Desde hoy se están desarrollando diferentes actividades, por ejemplo, el original de Manzanillo está haciendo un concierto en Holguín como parte también del intercambio que tenemos con la empresa de Castor Holguín. Allí a todos los padres de esta empresa de Holguín se está regalando un concierto. Por su parte, ya está seccionando en el programa la Feria Arte para Papá, donde comenzó con la inauguración el día 12 de una pasarela con la compañía de espectáculo Caballero de Cuba que también tendrá en su encargo la conclusión. Sí, mañana sería a las 9 de la mañana. Mañana también hay otro espectáculo con ese arte y moda. Artimo de con la dirección del maestro Julio César Chacón. Julio Chacón. Que lo felicito desde aquí públicamente. Es todo un espectáculo. Bueno, en la inauguración pudimos disfrutar diferentes vestuarios de esta compañía que todo fue un regalo para papá y lo estamos invitando para mañana. Y mañana hay otras opciones. Otras opciones. También tenemos para mañana que se estará presentando Calla Cachó en Campechuela. Cándido Fabré se estará presentando en Holguín, en la Plaza de Castor, también este domingo, como regalo también a todos los padres. Y bueno, ya en lo que es las actividades, las fiestas de la cubanía, es decir, sábado cubanía, tenemos diferentes presentaciones. Tenemos el órgano Puro Sabor, que como ya es habitual, se presenta en los fiestas de la Casa de Cultura a partir de las 7 y media. Y a las 10 de la noche se estará presentando Punto Libre. Por su parte, Ari Rudiga se presenta allí, en la calle Luz Vázquez, en la García, como parte también de la gastronomía. José Alberto Tamayo nos tiene todo preparado, todo un espectáculo para este sábado, con todos sus amigos y seguidores allí, en la calle Sago y en la García. El Quinteto de Ébano nos regalará toda una noche de homenaje a los padres en el Pianagual. Y bueno, como ya me antecedió Julio, el compañero se estará desarrollando esta gala en el parque bajo la dirección de Guanchi. Así que estas son las invitaciones. Y también se extienden las presentaciones. Alex Jesús se estará presentando este sábado en el área de la allí de la Retonda. Eso mismo te iba a decir porque tenía la información que nos hizo llegar nuestra colega de Gisnoa. Así que ya lo saben que Alex de Jesús estará en la rotonda. Disfrutemos de él entonces de su música este fin de semana. Y felicidades también para Alex. Muchas gracias, Lisandra. No quiero terminar sin antes felicitar a todos los músicos que son padres de nuestro catálogo y a todos los padres también del sistema de la cultura que forman parte de todo esto. Y en especial a los padres del telecentro. Que bien, muchísimas gracias. Entonces, Lisandra, ¿tenemos pausa musical o nos despedimos ya? Bueno, vamos a despedirnos, pero no sin antes dejar de felicitar. Hay que hacerlo porque tenemos algunas felicitaciones por aquí para compartir. Dice Darlene que está de cumpleaños hoy. Bueno, espero que la esté pasando muy bien. También felicitamos en Santa María al niño Daniel Rodríguez Zamora que está cumpliendo 11 años de parte de sus amiguitos de la escuela familiares, pero especial de su hermano Dayan Dicel. También nos dicen que estará Charlie y Yojairon en Matiné del día 16 a las 6 de la tarde en Laegren. Presentación especial en el centro recreativo El Bayan. Y ya, se me acaban las felicitaciones con a todos los padres de nuestro canal. A los de la provincia de Granma, a los de mi familia y a los de la suya. Que la pasen muy bien y lo homenajen a los que ya no están.